en la línea telefónica al doctor Roberto Castelán, que ya nos tiene su comentario listo como cada lunes. Doctor, adelante, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un muy buen inicio de semana para todos los radioescuchas y televidentes del sistema universitario de radio y televisión. Pues yo, en esta ocasión, quiero volver sobre el tema de la seguridad en el Estado. Es un tema que haya estado siempre, es un tema sumamente delicado y es un tema que pareciera, por la forma en que lo trata tanto el gobierno del Estado como otros niveles de gobierno, no tienen una solución inmediata y como que no se le da la importancia, la importancia que se merece. Tengo la impresión que se trabaja para el discurso, se trabaja para el informe, lo que se dijo en el informe y en la llamada glosa sobre la seguridad en el Estado. Pues en realidad yo creo que no corresponde mucho a lo que está sucediendo. Y me quiero referir en esta ocasión a los casos de violencia en Lagos de Moreno y su región, en donde esta se ha agudizado a niveles, creo yo, pues extremos. Por ejemplo, este viernes encontraron un cuerpo calcinado de una persona. Este se suma a otros dos cuerpos que se encontraron en el transcurso de la semana pasada también calcinados. Entonces se hacen tres personas cuyos cuerpos han sido calcinados, obviamente, en el estilo del crimen organizado. Nosotros tenemos que pensar que Lagos de Moreno es un lugar pequeño, es una de las ciudades medias. Yo no sé para quiénes hacen los informes de gobierno, para quiénes llevan las cuentas y las estadísticas, que les suene tres cuerpos en el intermedio de dos semanas, tres cuerpos calcinados en el intermedio de dos semanas. No sé si sea mucho, no sé si sea poco, no sé si ellos piensan que ya es una disminución en el número de cuerpos calcinados. No sé cómo sean sus cuentas, pero aquí en Lagos de Moreno a la gente nos impacta en este tipo de hecho. Sobre todo si sumamos que en los últimos seis meses, que es seis meses para acá, se han encontrado fosas clandestinas. Ha habido en la zona del Chipín que enfrentamientos directos entre grupos armados y miembros del ejército. En agosto creo precisamente se encontraron dos cuerpos decapitados. En lo que va de este año hemos tenido una balacera con armas largas. Ignoramos los resultados en la Sauceda, un lugar muy frecuentado por los vecinos de Lagos de Moreno. También una fuerte balacera, dos balaceras en la zona del Calvario, una zona, podríamos decirlo, céntrico. El resultado fue un muerto. En Lagos de Moreno hay una importante cantidad de desaparecidos. Hay una gran cantidad de extorsiones telefónicas. Hay jovencitas sustraídas con engaños de sus casas. Insisto, estamos hablando de una población pequeña en donde cada uno de estos actos repercute directamente sobre ella y sobre la calidad de vida, sobre la misma seguridad en la calidad de vida de estas poblaciones. Vuelvo a lo mismo. No sé qué les digan estos datos. Fosas clandestinas, decapitados, calcinados, desaparecidos. Pero la violencia, ahí está. La violencia existe. La violencia no se ha movido. Las explicaciones, por supuesto, que se dan hasta la fecha, que son las mismas que se dan cuando hay estos actos de violencia en Guadalajara, pues no satisfacen a nadie porque parece que las autoridades ya lo tomaron como una fatalidad. Es algo que llegó para quedarse, que ahí está y que, pues, ni modo, nos tenemos que acostumbrar a ellos. Por ejemplo, en Lagos de Moreno dicen que sucede porque, pues, obviamente es una zona de trasiego de drogas que tenemos, que estamos muy cerca de lugares en donde están, inclusive, grupos enemigos, entre ellos como Pino Zacatecas, en donde parece que actúan los Zetas, y por este lado el cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, etcétera, no hablan de estos tipos de reacomodos, reacomodos que ya les llaman como reacomodos naturales y todo este tipo de cosas. Sin embargo, obviamente esas explicaciones, y entre comillemoslas, no satisfacen a nadie. Ahora, en esta ocasión, este tipo de crímenes con calcinados, con decapitados, se relaciona con, hay quien hace esta relación con las mantras que padecieron hace también una semana en varias ciudades de Michoacán con amenazas que advierten amenazas en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. Si sacamos geográficamente esto, nos damos cuenta que esta es la zona justamente en donde Jalisco, aparte de la zona de la barca, en esta zona también Jalisco tiene una frontera importante por donde pasan grupos del crimen organizado desde Michoacán y viceversa. Entonces, si están esperando que haya un enfrentamiento entre estos grupos, ya no lo esperen, porque yo creo que este ya se está dando. Por ejemplo, también la acción de las autoridades, pues es una acción que no le da confianza a nadie. Hace aproximadamente un mes, en una entrevista para este medio, solo en Lagos de Moreno, el director de la policía de esta ciudad de Lagos de Moreno indicó que un día le avisaron de que un grupo armado puso un retén en una de las carreteras aquí en Lagos de Moreno por la noche. Recibió varias llamadas de vecinos y lo que hizo fue dar instrucciones para que su policía no se moviera hacia allá. Su explicación dijo, no quiero muertos. Dijo, la vida de mis agentes valen mucho. Efectivamente, la vida de un policía es muy valiosa, pero hasta donde tengo entendido, policía, ejército, marinos, se contratan justamente para arriesgar su vida, para salvar la integridad de una sociedad. Aquí eso no está sucediendo. Y obviamente las estrategias, insisto, a nivel estatal, a nivel local, a nivel federal, no han estado funcionando. Vuelvo a lo mismo, son ciudades pequeñas en donde ya nos estamos acostumbrando a vivir en inseguridad. La acción de las autoridades también muchas veces se revierten en contra de los ciudadanos, porque yo me pongo a pensar, si el jefe de la policía de Lagos de Moreno dice que no puede enviar a sus policías a combatir a grupos del crimen organizado por temor a que maten a uno de sus policías, ¿contra quién actúan sus policías? O sea, ¿para qué existe exactamente esa policía? En muchos de los casos, esas policías están para hostigar a los propios ciudadanos. Los abusos también de la Fuerza Única, y esto en todo el Estado, son incontables. La presencia del ejército aterroriza a muchos de la población. El ejército llega en plan de guerra. Ya ha habido enfrentamientos con grupos organizados. Pero, por ejemplo, en Tepatitlán también, la semana pasada, de acuerdo a lo que comentó un padre de familia de uno de estos jóvenes, llegó el ejército a una casa, interrogó a estos jóvenes durante dos horas, se los llevó y luego aparecieron muertos. Es decir, la presencia del ejército no garantiza tranquilidad en la zona. ¿Cuál es la solución? ¿Qué podría pasar para no ver esto como una fatalidad? De que, como se dice, pues aquí nos tocó vivir, no podemos hacer nada, son reacomodos, se da de vez en cuando, y todo ese tipo de pretextos que toma el Estado. Yo creo que las soluciones tienen que venir, en primer lugar, del interés que tiene que darle el Estado a este problema. Yo siento que el Estado no le está dando ningún interés al crecimiento o al establecimiento ya de estas acciones de violencia en las ciudades medias y pequeñas de Jalisco. Todas ellas. Es imposible, ya lo he dicho en otras ocasiones, transitar después de las ocho, nueve de la noche, se encuentran retenes, se encuentran persecuciones, etc. Entonces, primero, el Estado tendría que mostrar un interés en tratar de resolver el problema. Hasta ahora no lo ha hecho. En segundo lugar, este interés tiene que venir asociado también a labores de inteligencia. ¿Qué es lo que está pasando exactamente? Porque decir son reacomodos, pues es decir absolutamente nada. ¿Quiénes están reacomodando? ¿Hacia dónde va ese tipo de reacomodos? ¿Cuáles son las estrategias de ese reacomodo? Y eso, obviamente, se lograría simplemente con labores de inteligencia. También tendría que haber estrategias conjuntas de las distintas fuerzas del orden con especial atención a los derechos humanos. Sí es necesaria la presencia de fuerzas que inhiban la acción de estos grupos armados, pero también es de suma importancia que estas fuerzas del orden, fuerzas armadas, respeten los derechos humanos. No violen estos derechos humanos constantemente con el pretexto de estar buscando delincuentes y convertir en delincuentes a los ciudadanos. También es muy necesario, es importante, y el Estado con este gobernador ya ha perdido tres años en ese sentido, programas educativos, culturales y sociales destinados a los jóvenes. Decirle a los jóvenes del Estado que hay otras posibilidades de vida, decirle a los jóvenes del Estado que sí tienen futuro y que este no va a ser o dedicarse al secuestro o ser secuestrados o dedicarse a la extorsión o ser extorsionados o participar en una banda de estos grupos armados. Es importante, pues, que el Estado tome cartas en el asunto, pero cartas en el asunto en serio y no como una forma simple y sencillamente de decir, pues, estamos haciendo algo frente a una fatalidad que ya nos superó y está superándonos en todo el país. Nada más para finalizar, entre paréntesis, el Estado está terminando el año, creo que, con 64, 68 muertos. No recuerdo exactamente el número, pero es un número bastante, bastante alto. En un año, si nosotros hacemos la suma de los 16 países miembros de la OCDE, estos 15 países, excluyendo a México, pasarían, no sé si 15 o 20 años, en reunir el número de asesinatos que México tiene en un solo año. El problema tiene que ser visto, entonces, en toda esa magnitud, con seriedad, y no simplemente para decir que estamos haciendo algo y que el crimen va a la baja. Ese es mi comentario para el día de hoy. Bien, muy bien, pues, muy importante, muy importante poner el dedo en la llaga en esta falta de interés que, además, genera más violencia e impunidad. Muchas gracias, doctor. Al contrario, un abrazo. Buenos días. Muy buenos días. Es el doctor Roberto Castelán con su comentario como cada semana. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con la información nacional e internacional. ¡Gracias!